Campeón, campeón, campeón Campeón, 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 campeón que te toca el flor por nosotros no me suena ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Auwe! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Gracias, amigo, por favor! ¡Gracias, amigo, por favor! ¡De sangre y mar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigo, querido! ¡Muchas gracias! ¡Franco, Tabelli! ¡Cómo estás viniendo a nuestra fiesta! ¡Mira, este es el que más me va a gustar de todos! ¡Vamos a estar aquí! ¡Los felicito, Rodrigo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Papita Puma, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias por esta convivencia! ¡Mira! ¿Y usted dónde salió, señor? ¡Nos veremos en Copa Libertadores! ¡Ah, mire qué bueno! ¡Mira quién está acá! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para sentirme grande! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Permiso! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rodrigo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! en un ratito más a cada uno de los hinchas de Colo Colo otra de las cosas que le quiero decir es que de manera muy curiosa está bien la hinchada tanto que esperábamos ya van a estar con nosotros que sabe que desde que TNT transmite el show de goles por primera vez el campeón es Colo Colo, el campeón del fútbol chileno tuvimos la hegemonía de la católica era título de católica desde el 2019 hasta acá que ahora es su primer título en TNT que me imagino es otro hito un honor porque también, tú sabes Gonzalo uno está todos los lunes acá, hace más de 10 años que estoy acá viendo Colo Colo y que tú me digas esto también marca otro hito importante y emocionante, pero este título Gonzalo es para toda la gente, para todo el hincha colocolino porque de verdad, ustedes vieron cuando salió Colo Colo a Coquimbo, una salida épica y después los hinchas esperaron la vuelta del equipo, esto es algo que el hincha Colo Colino lo quería hace mucho y es cosa que vean el himno de Colo Colo el equipo que ha sabido ser campeón valiente, fuerte y grande y sale el ejemplo de valor eso es Colo Colo y eso es lo que ha demostrado ahora y al fin volvió al lugar donde tiene que estar 33 estrellas Gonzalo son pocos los clubes en el mundo que tienen 36 estrellas lo último que le quiero decir es que muy bien sus compañeros que le hacen un pasillo precioso a mí me encantaría que esto ocurriera en el fútbol chileno así como compañeros de todos los equipos bueno, le hacen un pasillo que es O'Higgins, por ejemplo le puede hacer un pasillo sería un lindo gesto así que este es el espíritu del show de goles junto a Rodrigo Torres le damos el vamos a este capítulo de Colo Colo campeón y nos vamos a la zona mixa porque ahí está Kerlin hay novedades con concursos para la gente y también muchos comentarios de los y las Colo Colinas que quieren festejar esta estrella 33 Kerlin, bienvenida hola Gonzalo muy contenta la alegría se contagia parece de todos los Colo Colinos acá está lleno el estudio de Colo Colinos estoy viendo muchos mensajes también de Colo Colinas y Colo Colinos felices con este triunfo y el campeonato del cacique voy a leer algunos comentarios por acá Tomás Huarac dice soy de Universidad de Chile pero Colo Colo fue el mejor equipo del campeonato sin duda Jordan, guión bajo dice un título merecido después de tanto sufrimiento orgullo ser Colo Colino Carito Andrea dice merecido hay que reconocer que es el mejor del momento y por último guión bajo Majo Chic dice justísimo campeón el mejor equipo desde el principio y un pésimo gesto el hecho de no poder tener que celebrar y tener premio hay algunos enojados porque no pudieron celebrar como corresponde el cacique pero están contentos igual hoy día la marraqueta fue más crujiente el tecito más dulce por supuesto y por lo mismo quiero premiar a todos los hinchas que están en la casa con la camiseta del cacique por supuesto ahí está preciosa camiseta del popular para que vaya a participar a redes sociales arroba show de goles en instagram arroba que merece ganarse la camiseta yo voy a ver los mejores porque esta es la camiseta del campeón nada más ni nada menos que el campeón así es que vaya a participar ponga ahí etiqueta tres amigos y no olvide usar el hashtag el programa de los hinchas y así es simple que es fácil participar por la camiseta del cacique y recuerde también que yo estoy viendo todos los comentarios que van apareciendo ahí en las historias de nuestro instagram arroba show de goles y también con el hashtag el programa de los hinchas en twitter comente todo lo que está sucediendo en el programa y puede ganar un año escuche bien porque no es un mes es un año de estadio TNT para que disfrute de toda la programación del canal así es que nosotros recién comenzamos esta fiesta tenemos que ver todos los detalles del campeonato del popular así es que nos vamos a una breve pausa comercial pero ya volvemos con todo acá esto recién comienza en el programa de los hinchas por su ir al guía no hay nadie quien lo gane porque dale 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 Bueno, hay que entender, el hincha Colocolino está viviendo una verdadera fiesta. Veo acá algunos no muy contentos. ¿Cómo se siente esto de estar rodeado de tantos Colocolinos, Paul Hammett? Esto es la peor pesadilla que uno puede pasar en la vida. Colocolo campeón. Mira, hubiera sido Curicoño, Ulense, La Unión, Everton, y es diferente. Pero Colocolo es lo peor que a uno le puede pasar. Porque efectivamente son el equipo más ganador de la historia, pero también son los más arrogantes y lo han demostrado. Entonces, vivir eso, la verdad es que es una pesadilla. Oiga, está rodeado de Colocolino. Por eso, pero tengo que ser honesto. A ver, vamos a hablar primero con Torre. Aquí estoy, señor. Vamos, vamos. Torre. ¡Vamos, vamos! Uy, claro, un aplauso. Aquí está mi público. Lo quieren a Torre y los Colocolinos. Aquí está mi público, vamos. Están muy contentos. Al fin este programa es una piaza. Están muy felices. A ver, los Colocolinos a Torre lo quieren. ¡Oh! Es lo que hay, me dijeron a lo que hay. ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! No, perdonan esto, hincha de Colocolo. A ver, su nombre, caballero, por favor. Mauro. Mauro. ¿Cuántos años tiene, más o menos? 29 años. ¿Es este un título de los más especiales que usted haya vivido como hincha de Colocolo por todo lo que pasaron? Mira, después de la pandemia, después de todo lo que se ha truncado, el deseo de tener la 33, ya llegó. Así que somos el equipo más regular, somos el equipo más ofensivo, el menos batido. Así que la estadística nos bala por todos lados. A ver, quiero... ¡Candidato contra el turno 2023 de Colocolo! ¿Por qué no? No lo descartaría. ¿Quién los mandó a ustedes para acá? Quiero escuchar más voces. ¿Su nombre? Meri. Meri. Fanática de Colocolo. Sí. Meri, ¿qué siente el hincha colocolino por Gustavo Quintero? Como que cambió la ecuación después de un pésimo momento que estaba viviendo el club. Bueno, el hincha piensa que Quintero es un viejo sabroso. No, un técnico que llegó a cambiarle la cara a Colocolo. Estábamos en un momento muy malo y nos llegó a cambiar la mentalidad, los jugadores. Así que tenemos mucho cariño por Gustavo. Ojalá se mantenga. Ojalá se quede. Así que estamos muy contentos con Gustavo. Vamos a ver si el proyecto lo acompaña. ¿Su nombre? Jenny. Jenny. Jenny, si tuviera que elegir a un jugador del campeonato para Colocolo, que hay varios muy buenos, pero si tuviese que elegir solo uno, es decir, este fue el jugador del campeonato, ¿quién sería? El único grande, que no es nuestro, pero el señor Gato. El Gato Lucero. Sí, la escoció. Lejos, lejos del mejor jugador. Sí, anduvo realmente muy bien. Quiero escucharle a usted, su nombre. Mi nombre es Ariel. Ariel. ¿Le gustaría ser contertulio de Colocolo del show de gol? ¡Puede! 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 Especial que tiene este título, porque de verdad, Colocolo lo ha pasado mal en el último tiempo, se le escapó ese con la Universidad Católica sobre el final, y ahora tiene un desquite, vuelve a ser campeón, lamentablemente sin Copa, pero... Esto es distinto, porque estuvimos tan cerca de bajar, pero ya Colocolo nos tiene acostumbrados a esto, a que renace de la ceniza y bueno, aquí estamos, la 33 celebrando. Le puedo hacer una pregunta, pero nadie se va a enterar. ¿Alguna vez que vio el show de goles, no le dieron ganas de meterle un insultito a Torre? Rodrigo Lúmero Banco siempre, un gran contertulio, representa al pueblo colocolino y al hincha colocolino de corazón, así que... ¿Sabes lo quieren a Torre? Amigo de Torre, obvio, amigo de Torre los trajo, Torre los trajo, Torre los trajo, Torre a ver, su nombre, Camila, me imagino que está muy... ¿Qué hizo ayer por ejemplo? ¿Ustedes muchachos durmieron? Camila Castro Gallardo, Camila Castro Gallardo, no, yo celebre por anticipado, celebre el sábado, pensaba que íbamos a salir campeones, así que el domingo después me fui donde mi familia, mamá, tía, tío, sobrina, y ahí celebramos en familia, porque después de tantos años sin ser campeones no estamos acostumbrados, nunca, cinco años para nosotros era demasiado, no somos como otros equipos... No, a ser campeones, a no ser campeones, no vamos por ese camino. Oiga, ¿hay algo que se compara en la vida con ver campeona Colo Colo, por ejemplo? ¿Qué es lo que los hace más felices ustedes? Mirá, son amores totalmente diferentes, para mí Colo Colo es el amor de mi vida, junto con mi hija y mi marido, y estamos, pero es un amor que no se puede comparar con nada. Tenemos también un hincha joven, ¿cuántos años tiene usted y cómo se llama? ¡Pailita! 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 En realidad, usted le cantó ayer al plantel de Colo Colo, cuéntenos cómo estaban los muchachos, ¿bien? Y se pasó súper bien. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? ¡17! ¡17! ¿Cómo se llama? ¡Rodrigo! ¡Pailita! O sea, ¿relator? ¿Verdad que es relator? ¡Muy bien! ¡Ah! Entonces, usted no había visto campeón a Colo, así llamas de, porque lo vio, la última vez lo había visto, tenía 12 años, era un niño, ya ahora está un adolescente, el primer título así llamada, más de grande. Sí, lo disfruté con toda mi familia. ¿Salió ayer? ¿Se portó bien? Asado, asado. Bueno, ¿y qué significa para usted ver a Colo Colo campeón después de 5 años? Lo es todo, lo es todo porque sufrimos, porque estuvimos cerca del descenso y con el COVID del aforo de repente no podíamos ir a ver nuestro mayor amor y ahora que salimos campeones es lo mejor. Oiga, ¿hay alguno de todos ustedes que crea que el mejor no fue Lucero o están todos de acuerdo? Para mí, su aso. Su aso. El Capi ha tenido pero una evolución tremenda, partió abajo, quizás lo atacaban mucho, lo cuestionaban, pero con puro trabajo, disciplina, esfuerzo, es nuestro capitán y orgullosísimos, yo creo que a lo por todos aquí, por todas, que estamos demasiado orgullosos de su aso. ¿Puedo dar una primicia, yo? ¿Una primicia? Primicia. Rodrigo va a ser el próximo delantero y goleador de Colo Colo. ¿El próximo delantero y goleador de Colo Colo? Mira, mira. Ese es Rodrigo, este de ninguna manera, ¿no? Juega, yo soy el representante, voy a ser su representante. ¿Dónde juega? No, solamente entreno ahora. Ah, ya, pero con el... Estamos ahí poniendo el empeño. Con el sueño en algún momento de defender la camiseta de Colo Colo. El símbolo de todo esto podría ser Maximiliano Falcón, porque el hincha de Colo Colo ama a Peluca, lo ama, lo ama, esto, yo hasta lo... Yo lo entiendo, pero hay algunos históricos que no lo entienden, yo lo entiendo, creo, vino en un momento difícil. Si uno pudiese resumir todo esto que ha pasado, Colo Colo podría graficarlo en Peluca Falcón, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Peluca tiene toda la garra y tiene todo lo que al final el hincha quiere. Claro. Un tipo que moje la camiseta, independiente que sí pelea, se ha contenido bastante este último tiempo, pero aún así un tipo que desde atrás sale jugando, va toda, o sea, de verdad que es parte de nosotros, si quiere, sí. Está de acuerdo usted, me imagino, ¿no? Siento también que Falcón muestra la cara dura que hay que tener dentro del campo de juego y a la larga, si nos ponemos a pensar, hay una estructura completa que es la columna vertebral, iniciando por Cortés. Gran año de Cortés. Amor, también. Amor, Pavés, llegó a trabajar de muy buena forma, cómo se fue acomodando Gil y corrando después con Lucero. Y Pizarro también. Y Pizarro, claro. Bueno, eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, no, creo fue el mejor equipo por amplia distancia. Sin duda. A ver, Torres. Dígame, pústame. ¿Qué hace usted aquí otra vez? ¿Dónde estuvo en el partido? No, yo lo vi con mi familia en el hogar, lo vi en la casa tranquilo, con mucha mesura, usted sabe que con todo lo que nos pasó, hay que ir paso a paso. ¿Por qué se ríen de la mesura de Torres? Es un hombre mensilado. Lo vi tranquilo, Gonzalo, porque daba lo mismo lo que pasara, había que sacar los puntos y fue una celebración con mucha... Fue como muy emotiva. Yo creo que el próximo domingo, cuando vea el equipo con la copa, ¡ahí me lanzo, señores! ¡Ahí sí! Con la copa en la mano. Pero fue con mesura. ¿En quién pensó? Todos invitados, chiquillos. Todos invitados, chiquillos. Oiga, ¿en quién pensó? Se fue de odioso. Ah, mirá. ¿Y vos, Ton? A mí me conmueve mucho Colo Colo porque cuando yo lo veo jugar, yo siempre me acuerdo mucho de la gente, sobre todo, que veo en la calle. Y me acuerdo que ese día en la mañana a mí me tocó salir y había una persona, la tipa que pide monedas. ¿A qué hora? ¿Venía llegando? No, fue temprano. Pero yo creo que si uno quiere tener éxito en la vida, tiene que comenzar con entregar amor a las demás personas. Y Colo Colo fue algo así, que era tanta la impresión y era tantas las ganas que uno tenía que fuera campeón Colo Colo que uno actuaba bien con eso. ¿Y tú dices quién me acuerdo? ¿Y tú dices quién me acuerdo? ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! Bueno, sí, el Mesías a ustedes. Pero no le creen. ¿Por qué no le creen? ¿Cuánto le viste al machetero? No, no, no. Pero lo que pasa, Gonzalo, tú dices quién me acuerdo? Yo me acuerdo de todos esos hinchas que de verdad en plena pandemia acompañaron a Colo Colo, los que sufrimos, los que estuvimos en el peor momento y que la vida nos regaló hoy estar celebrando. Y sabes que esto es muy típico lo que decía, el que abandona no tiene premio. Esto es un premio a cada uno de los hinchas de Colo Colo, a cada uno de nosotros que en distintas partes de Chile lo apoya porque nunca, a pesar de lo que estamos pasando mal, nos sirvió para juntarnos mucho más y para de verdad tirar al equipo para arriba. Gonzalo, contra Unión Española, ese estadio monumental cuando volvió la gente fue una caldera y el equipo más encima hace una goleada tremenda. O sea, Colo Colo nos representa muy bien cómo salió este equipo a jugar. Todos los partidos salió a ganar, absolutamente todos los partidos. Hasta los pocos que perdió, creo que fueron tres, no los merecía perder tampoco. Entonces es un equipo que representa fielmente al hincha Colo Colino, que es un hincha esforzado, trabajador, que se saca la cresta para poder ver al equipo, algunos para ir al estadio. Entonces este triunfo es para todo ese hincha Colo Colino forzado, para el panadero, para el minero. Colo Colo, por el minero. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué culpado! Yo no lo dije por él. Dígale, dígale, pano, pero no para él. No, no, no. Yo dije, yo dije, por de verdad, por de verdad, las personas que se levantan a las tres de la mañana, que van a las ferias, los que hacen pan, es la gente esforzada de Colo Colo, es lo que hace que este equipo sea tan estremecedor y por algo el más campeón de Chile, porque es un equipo que está complementado y compenetrado firmemente con lo que es su hincha. Un equipo que va de frente, que se esfuerza, que sale adelante como sale adelante los hinchas Colocolino y Colocolina con su familia el día a día. Colocolo es lo que es gracias a su hincha, gracias a sus jugadores y porque esta insignia que nos dio hermosamente y que se hizo con este luto para David Arillano nos representa y lo llevamos siempre por delante con corazón, con garra. El hincha Colocolino nunca va a sucumbir ante la adversidad, al contrario, se va a poner de pie, se va a poner de pie, se va a poner de pie y va a salir campeón tarde o temprano, porque este equipo es el más grande de Chile y eso tiene que tenerlo claro. ¡Lo digo! Muchas gracias. ¡Aplaudes! ¡Lo digo! ¡Vamos casi! ¡Se pasó! ¡Se hizo! ¡Se pasó! ¡Se pasó! Oye, y en la adversidad rompe los estadios, ¿cierto? ¡Bravo! A ver, hay que abrir los estadios antes. ¡No, los rompe, señor! ¡Los rompe! Por eso con tiempo nos lo admitieron. Tenemos un video de cómo está usted. ¡Mesurado! A ver, dame la mesura de torre. ¡Mesurado! La mesura de torre, dame la mesura de torre. Una celebración mesurada. Así lo vivió el título nuestro, con tertulio. ¡Mesura! ¿Hay algún contertulio que de corazón esté feliz por ver así a Rodrigo Torres? por verlo campeón? Por ejemplo, a Tabelli, ¿qué le genera ver a Torres campeón? Envidia. Envidia, pero una envidia sana. O sea, es verdad lo que dice Torres, hincha Colo-Colo. Hay en todos lados, hay que admitirlo. Son el equipo con más hincha o más popular, por llamarlo así, de Chile. Así que, qué bueno que la gente tenga alguna alegría en su diario vivir. Ahora Torres. ¡Qué es agradable! ¡Mira qué es lo! Que salga campeón, no, pero nos felicito y nada, vamos a seguir luchando nosotros por acá y ojalá que... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le provoca a Paul Hammer la alegría de Torres? Por favor, Cristian, ocupa tú. Estoy viviendo mi pesadilla. Estoy viviendo mi pesadilla. Justo con este momento, Rodrigo Torres, con esa peyorata del Mesías, del profeta, del cura. Pero bueno, hay que aceptarlo, como dijo Franco. Efectivamente, Colo-Colo fue el mejor equipo. De principio a fin. Y no quedan nada más que felicitándolo. Ahora, lo que sí, espérate, papá, pongo que este es mi momento. Ya, la verdad. Este es mi momento. La verdad es que ahora, al principio dije, no, esto no me va a afectar en realidad, está bien. Pero me había acostumbrado a salirte a afectar. Sí, sí, me había acostumbrado. Yo quería tener, con mucho respeto por los hinchas colocolinos, yo quería que estuvieran aquí los hinchas cruzados, celebrar una nueva estrella. Desde que TNT Sport hace el show de goles, es primera vez que el campeón no es católica. Exactamente. Entonces, en ese sentido, obviamente, queda una sensación amarga de nosotros no haber podido reinventarnos, lo cual era muy complejo. Era muy complejo. Y no queda nada más que proyectarse al próximo año y hacerle collera, esta vez sí, a Colo Colo, con un buen plantel que nos permita ilusionarnos nuevamente con la atención de la copa, señores. La vida sabia. Sale el campeón Colo Colo y la católica pierde tetra a cero. O sea, queda todo que hay. ¡Mis! Oye, quería agregar algo, no sé si se puede. ¿Cómo? Quería agregar algo. A ver. No, lo que quería decir yo es que quiero felicitar a Torre. Ah, muchas gracias, comita. Muchas gracias. Realmente fue el justo campeón, fue el mejor de la competencia y al ser el mejor es el menos malo de toda la competencia. Porque la competencia hay que decirla en mala comparada con muchas competencias porque cuando salimos afuera y lo vamos a decir siempre, damos pena. Es de esperar que esta vez se respuese bien. ¿Cómo será lo otro entonces? El menos malo, lo estoy diciendo. Mi equipo, todo el año es malo, yo lo he dicho. Pero ellos son menos malos. Mira. A ver, brevemente, quiero escuchar a Ángelo porque si hay una nueva rivalidad que se generó en este último tiempo para Colo Colo, y para Ñeulense fue esta. O sea, hubo hasta un posteo de Leo Gil. Sí, Gonzalo, la verdad, primero que todo, felicitar a Colo Colo. Ah, muchas gracias. Justo campeón. Nada que decir, siendo bien objetivos, nosotros perdimos esa lucha con Colo Colo por el título muchas veces atrás. Ellos fueron más regular. ¿Vieron cómo le estaban haciendo? Sí, no se preocupen. Es lo de siempre. Pendientes del equipo acá, no saben ganar. Eso es lo que caracteriza al hincha colocolino, no saben ganar, no saben respetar. A los que también le dieron pelea hasta el final de campeonato. También está, curicó, presente dos equipos de regiones que le supieron hacer el peso a Colo Colo, que lo mantuvieron en el alto rendimiento, en la alta exigencia. Entonces, nada, como te digo, justos campeones. Espero que aprendan a ganar alguna vez en su historia después de cinco años. Siguen, siguen teniendo estos gestos que no van a decorde a lo que el fútbol chileno espera proyectar a nivel internacional, en donde también nos tenemos nosotros que jugar nuestra chance el próximo partido y esperamos celebrar ante esta misma gente en nuestro estadio una clasificación histórica de Copa Libertadores. Gonzalo, sería un lindo cierre para volverle a ese gestito que tiene. Y nos podemos encontrar ahí en Copa Libertadores y puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo celebran los hinchas de Colo Colo? Miren, miren. Así están celebrando. Te esperamos, te esperamos. Baila, bailita, baila. Baila, bailita, baila. Baila, bailita. Baila, bailita. Y rápido, bien, no hubo que rogar ni nada. Muy bien. Torres, de lo que viene. ¿Qué piensa de lo que viene? Me imagino que antes de pensar ya en 2023 quiere celebrar con O'Higgins, quiere ganarle a New Lens en Chillán. ¡No lo vemos, New Lens! Así que ya tenemos la copa. Ahora, ahora. New Lens ahora, un buen agujero, San Juan y después ya no, Ana. Bueno, hablemos entonces del 2023 y que me imagino quiere hacer una buena Copa Libertadores. Pucha, es lo que todos queremos. Ahí salió nuestro presidente diciendo, bueno, no es presidente ahora, pero Mosa, cuarto de final quería llegar. Yo creo que primero hay que pasar la zona del grupo. O sea, eso es lo primero. Y también, ojalá Colo-Colo pueda hacer una... Primero, mantener al plantel actual. Ojalá se pueda mantener. Y también poder reforzar, como lo dijo el mismo Leo Gil, con jugadores de más de categoría, por ejemplo. ¿Quién? A ver, deme un nombre. Pucha, Boussatia, si bien hizo un gol, demostró en partidos de mucho vértigo, como con Católica, que el puesto le quedaba... No, pero ¿quién le gustaría en Colo-Colo? ¿Qué jugador? Pucha, no sé, Gonzalo. Vamos, Madre. Pero sueñe, sueñe. Pucha, si quiere que sueñe, me gustaría... Canté, por ejemplo, me gustaría... Haaland, también. No le quiere que sueñe, ya. Pero es que lo que pasa, Gonzalo, es que uno entiende que esto es complicado por el tema de los presupuestos. Lo único que a uno lo dejaría tranquilo, por lo menos, es que siga Quintel, un técnico que nos ha demostrado que trabaja excelente. Una vez aquí hubo un contortulio, que era Javier López, que dijo que... Y él era técnico, que él dijo que los equipos juegan como el carácter de su técnico. Yo hace rato que no había un Colo-Colo con tanto control, que muy educaba un equipo, que se dedicaba a jugar, un equipo muy concentrado. Y a la primera que pasaba, Quintero a los jugadores los tenía concentrados. Y por eso se formó una familia, por eso Colo-Colo y Díaz campeón, y quedando todavía fecha. O sea, muchos decían los hinchas católicos que estaban de vacaciones. Bueno, ahora vienen las vacaciones reales de Colo-Colo, porque Quintero se armó este equipo. Él es el que fue capaz de levantar al equipo, de darle confianza, de colocar los componentes y hacer que este equipo Colo-Colo salga en todos los estadios a ganar. Y eso como Colo-Colino es súper emotivo, Gonzalo. Es muy emotivo. Bien, nos vamos a ir a la zona mixta para leer a más fanáticos de Colo-Colo. Kerlin, hay muchos comentarios, porque está disfrutando el pueblo Colo-Colino a las 3 y a 33. Así es, Gonzalo. Están todos muy, muy contentos acá y yo leyendo feliz todos los mensajes que han llegado. Los quiero leer también por acá. A ver, dice Pablo-bajo-reo, dice, por más que merecido, el torneo pasado también debimos ser campeones, pero ahora sí que sí, somos más campeones que nunca. Muy contentos de ser Colo-Colino. La Jennifercita dice, totalmente justo campeón un año, grande, con logros gigantes que cerramos ayer. Don-bajo-mide, dice, absolutamente, prácticamente, todo el año, campeonato punteros. Así es que estoy muy, muy feliz. Así están los comentarios por acá. Y recuerden que tenemos camiseta del cacique. No solamente estamos leyendo comentarios y están todos acá celebrando el gran momento de Colo-Colo, sino que vaya también a participar por la camiseta. Ahí está Rodrigo Torres, con todo, para que la gente vaya a participar por esta camiseta, en la historia de Instagram, arroba show de goles. Vaya ahí, participe, comente con nosotros. Es súper simple. Vaya a donde está la foto de la camiseta, etiqueta a tres amigos, comente por qué merece ganársela, y etiquete a los tres amigos, que ya les había mencionado antes, el hashtag, el programa de los hinchas, y listo. Ya está, participando por esa camiseta. Y también, por un año de Estadio TNT, es súper fácil. Vaya las historias de Instagram, comenta el programa, y listo. Yo voy a estar leyendo, los que salieron al aire, también los voy a estar ahí guardando, para que pueda ganarse el año de Estadio TNT. Así que participe. Bien, excelente. A ver, dame en el plano general, para agradecer a los seis hinchas de Colo Colo, que se hicieron presentes, los vamos a despedir con un gran aplauso. Queríamos tener alguna muestra, aunque sea pequeña, de los fanáticos de Colo Colo, que están disfrutando, se lo merecen, han sido el mejor equipo, y lo pasaron muy mal. Así que, gracias por estar con nosotros. El panel de Contertulio, aplaudo de los hinchas de Colo Colo. Bien, bien, bien. Muy bien. No con tantas ganas, pero lo hacen. Nos separamos unos segundos, y seguimos revisando la fecha. La Universidad de Chile, ya pareciera que se salva matemáticamente, el drama de Coquimbo, el drama de la Serena, el muy mal momento de la Católica, el triunfazo de la Calera, la lucha por las copas, la disputa entre Ñulense y Curicó, el ascenso también, Magallanes y Cobreloa. Bueno, queda mucho más en el show de goles. Pausa y seguimos con mucho más. Eres un auténtico fanático del fútbol. Llegó tu momento, ingresa en TNT Sport Mega 6, el nuevo juego gratuito de Prognósticos Deportivos. Se nota el resultado exacto de todos los partidos y participa semana a semana por un increíble jackpot de 10 millones de pesos y muchos más premios, ingresando en TNT Sport Mega 6. A ver, vamos rápidamente. Entra que es fanfo con Marsella. Fanfo. Tabeti. Vamos por Alexis, por supuesto, hay dos pepitas, Marsella. Me entendí. Exacto. Resultado exacto. 2-0. 2-0. Barcelona, Bayern, Munich. Chatito. El Munich, 1-0. 1-0. La U, Unión Española, Paul Hammer. Empate 1-1. 1-1. Leiser, Manchester City, Juan Pablo Rojas. 3-0 el City, 3 de Hallam. Flamengo Atlético Paranaense, usted ya pensando en Libertadores Torres. El campeón flamenco, flamenco de 2-0. Manchester United, West Ham, Curicó Unido. Manchester United, el local se hace muy fuerte. ¿Cuánto exacto? ¿Qué? 1-2-1. 2-1. No sé quién está los diablos rojos, amigo. Tienen que participar en TNT Sport Mega 6. Momento de hablar de la U. Dame a Tito Aguad. ¿Tito? Dame a Tito Aguad porque matemáticamente la U no está salvada del descenso, pero tendría que vivir un descalabro. Es decir, que la U pierda los dos partidos que le quedan por goleada, que la Serena gane los dos que le quedan por goleada, que gane todo Antofagasta. Es prácticamente imposible, Tito. Me imagino después de pasarlo pésimo otro año, tiene algo de tranquilidad y me imagino que está un poquito más calmado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Gonzalito. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Hola. Estoy con Colocoliti, me dejaron con Colocoliti. O sea, con Coliti. Porque este torre me dejó loco. El único equipo que tiene el panadero, el único equipo que tiene al que vende bebida, el único equipo. O sea, los demás equipos no tienen gente humilde, no tienen nada. Bueno, dejemos a Torres que sea feliz. Dejemos a Torres que sea feliz. Yo estoy un poco tranquilo. Evidentemente, ya nos salvamos del descenso. No creo que haya ninguna posibilidad de que se produzca el descalabro. Pero me sentí avergonzado en el último partido. Creo que hacía rato con mi cojera que no hubiera un baile. Y la verdad, le doy la gracia a Franco Tavelli porque nos dieron un baile. O sea, sencillamente, la uno tocó la pelota, paró dos veces o tres veces al arco, contra 20 de Everton. Te felicito, Franco. Yo, lo único que te puedo criticar es que hubieran jugado todo el año y no hacen un gol. Porque se perdieron 15 goles. y el gol que hicieron fue autogol de nuestro querido Domínguez. Pero el resultado más justo era el empate. Lo mínimo que merecía Everton era el empate. Ahora, evidentemente, la UU tuvo la oportunidad de esa jugada conflictiva que ya la vamos a analizar. Pero yo le pido como mensaje a la directiva, le digo a la directiva que ya por lo menos yo me cansé de sufrir. O sea, uno aguanta un año, un año y medio, un año y tres cuartos, pero cuatro años, no. Tito, aguanta. No, no aguanta cuatro años, Tito Aguado. A ver, Franco Tavelli, Franco Tavelli. Fue un muy buen partido de Everton, pero no le sirve mucho el empate. Claro, son, entre comillas, unas victorias morales porque empatamos, o sea, de partida no ganamos y como bien dice el Tito, lo mínimo, lo mínimo era empatar con un equipo débil que yo no venía diciendo de antes, por algo están donde están. Pero ojo que la UU venía ganando en general. lo que pasa es que uno que sigue, bueno, tú por pega tenés que ver a Everton y te da cuenta de lo que estás jugando. Lamentablemente nos faltó lo que vale mucha plata en el fútbol que es el gol, pero en táctica creo que Paqui se comió a Miranda, Miranda también nos hizo un favor al sacar a Osorio y a Sadi. Que son los diferentes que tienen y que les deseo lo mejor porque son cabros chicos y espero que por el bien del fútbol chileno sigan creciendo, pero eso que se ve ahora fue lo único que hicieron durante el partido y bueno, la jugada polémica, pero el Everton merecía, es que por eso era demasiado chocante ir perdiendo con un equipo tampoco le quiero quitar mérito al Everton porque yo creo que hicimos un muy buen partido pero la U no es la U de antaño o sea, yo no me olvido de esa U bueno, por algo estamos exacto, 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 pero me quiero quedar con el Everton que pesa el resultado que para nosotros fue prácticamente una derrota a no ser que fue al último digamos el empate y eso nos dio un poquito de respiro y seguimos luchando por la sudamericana creo que esta se la doy toda a Paqui porque no tiene la culpa digamos que que el uruguayo que encuentro que un buen atacante un buen jugador no la supo como con el tertulio de la AEPO no la supo meter Naranja 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 Algunos juegan en la Liga Mateus por eso No, algunos juegan en la Liga Mateus A ver, ¿qué le pareció la abudo varias polémicas? pero hay una No, una sola Sí, no, 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 a ver, yo sé que la U tiene todo este aparataje mediático que reconozco que fue mal anulado el gol de la U o sea, me da la sensación que no fue falta contra Paqui y hay otra que se nos fue pero no se habla de la Ibacache que para mí fue penal no se habla de la Pastran que creo que le tocaron el pie de apoyo pero bueno y aparte te lo dice un equipo que ha sufrido todo este año por el bendito Barqui yo pensé que no iba a solucionar algo y ha sido todo lo contrario iríamos terceros más de alguna vez te lo he dicho pero estoy tranquilo tengo fe en este equipo sigo teniendo la fe intacta se demostró con la U y se sigue demostrando la manera que el Everton digamos juega a lo ancho de la cancha el toque que le dimos la U me da esperanzarme me da esperanzarme preguntemos la Mera preguntemos la José Mera no que se fue al cancho Franco con qué con qué con qué se fue al cancho con qué Tito Rafa estaba diciendo ahora que saquearon a Everton por favor no he dicho que no no he dicho que no yo vi los dos penales supuestos pero no habláis del de Junior Fernández el coazo del almirante o no adentro del área ese no lo viste también lo vi también lo vi no han cobrado como 20 yo encuentro que no fue un mal arbitraje pero el criterio en la jugada que va a hablar José Mera ahora la jugada es de solo criterio pero escuchemos a Mera escuchemos a Mera escuchemos a Mera ahí lo escuchamos Mera la jugada de Junior Fernández y Fernando Depol ¿qué habría cobrado usted si hubiese sido Piero Massa? yo se me voy a Massa voy con él si bien llega Depol primero la puñetea pero para mí es foul de Junior foul de Junior José de verdad me dice usted que foul de Junior correcto sí porque arquearon en el aire no se puede tocar no hay ni una posibilidad cuando el arquero está en el aire gana el balón no hay ni una posibilidad de tocarlo el 95% de las veces el arquero en el área no lo puede tocar no llega antes Junior Fernández perdóneme que le diga José Mera a ver a ver acá se ve ¿quién llega antes? revisémosla ahí está puñetea y después lo choca lo choca por lo tanto ni una posibilidad no lo pueden tocar porque ya desvolta en el aire nada que hacer ¿a dónde va a tener freno en el aire? un choque aunque sea un choque da lo mismo pero perdona yo quiero termina conversando por favor a ver choques en el fútbol casuales siempre han existido el señor Tuto de Paul él llega primero a la pelota y la despeja y después Gallego hace el gol para mí no hubo penal ni contra Junior ni faul contra el arquero por lo tanto no hay penal no hay faul es gol legítimo es lo único que estoy diciendo y con ese gol nosotros quedamos si hay faul si bien si bien hay una jugada después hay un gol pero de Paul lo desestabilizaron no se alcanza no se alcanza ni siquiera a parar para tratar de tapar ese tiro o sea en área chica no se toca pero ahí está en área chica no se toca pero ahí pero quién llega primero parece que no hace nada va en el aire va en el aire mira el puño mira los puños sobre la cabeza de Junior mira mira cómo le mueve la cabeza de Junior cómo va a ser faul de Junior mira la cabeza de Junior fíjate dónde va el valor la dirección pero mira la cabeza de Junior cómo va a ser faul de Junior mira la cabeza de Junior el movimiento que hace por eso estamos haciendo el arbitraje oye puñetea para mí faul de Junior nada que sea está bien está bien se me oye 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 yo la verdad veo otra cosa pero no se puede cargar a la que era en el aire Tito Aguada cerremos con con lo que viene Copa Chile un partido importante a la U se le abre una ventana incluso de de ganar un título mira y de meterse una Copa Libertadores pero por delante está la Unión Española yo respeto mucho Unión Española es un equipo que nos hace un buen momento futbolístico pero es complicado porque la U se complica sola también claro que se me abre el apetito porque quedó eliminado Colo-Colo quedó eliminada Católica por nosotros entonces quedan equipos que son más abordables respetables pero más abordables ahora ir a Copa Libertadores de América para hacer el ridículo no quiero así que a los dirigentes si quieren la Copa Libertadores para ganarse una luca váyanse a la punta al centro yo quiero que la U yo quiero que la U haga un programa por lo menos de 12 meses por lo menos de 12 meses saber contratar bien tener un equipo compacto y ojo ojo Miranda va a ser un gran técnico pero todavía le doy las gracias por salvarnos pero nos lee bien los partidos y eso se demuestran los cambios que hace no en este partido sino que en varios más he dicho bien Juan Pablo dígame miércoles un partido importante para la Unión Española que viene en picada realmente pero ¿puede meterse la Copa Libertadores puede ganar un título? o sea todo puede pasar en el fútbol evidentemente estamos pasando por un momento terrible una caída libre que nos ha hecho sufrir mucho y claro va a ser un partido de dos equipos que no están jugando bien por lo tanto el resultado es cierto pero lo que tiene que analizar uno es el funcionamiento propio y yo creo que no estamos para ser campeones de Copa Chile sería un premio caído del cielo y uno como hincha siempre quiere celebrar títulos pero el presente es súper preocupante y más bien lo que queremos los hinchas es que este campeonato se acabe ya no seguir sufriendo no darle vuelta a lo que pasó porque recordarán todos que Unión terminó en el primer lugar la primera rueda y si no fuera por esa cuenta de ahorro bueno además lo que pasó con el estadio pero pero si no hubiera sido por esa cuenta de ahorro ahora estaríamos sufriendo y sufriendo de verdad por lo tanto nada llegó Gustavo Canales un ídolo de Unión campeón con Unión y tampoco le encontró la vuelta porque yo en mis 50 años de fútbol nunca había visto un jugador que pesara tanto en un equipo como Víctor Felipe Mendes o sea algo increíble se fue él y el funcionamiento de todo el equipo se vio resentido no hubo por supuesto nadie que lo pudiera reemplazar y además el resto del plantel bajó su nivel porque no tenía este motorcito este jugador de otra calidad de otro nivel entonces lo único que nos queda más bien es bajar la cortina y esperar que las cosas se hagan bien porque si bien es cierto es una última cosa y lo he dicho mucho hemos tirado a la cancha muchos canteranos y eso también da satisfacción pero eso no es suficiente para estar donde uno quiere estar bueno el descenso es un tema de tres está muy complicado Coquín Bunido muy complicado La Serena mucho más aire para Antofagasta voy a comenzar con Antofagasta Papá Puma triunfo revitalizador para el elenco Puma porque toma aire cuando quedan dos fechas para el final ahora bien vienen dos partidos muy difíciles si por supuesto tenemos dos partidos muy complicados pero también hay que recordar que tenemos un partido pendiente local con Palestino que hay que esperar a que decide la NFP la lógica sería que el partido se tiene que jugar porque tenemos el antecedente de que Colo Colo no es mejor el partido de jugar hay que ser serio o sea que Colo Colo el campeón no es serio para eso se ha hecho el estatuto las normas el Colo Colo que no nos dejó entrar a la cancha en el estadio propio ¿por quién vaya a votar? ¿por quién vaya a votar? ¿listo? ya bueno vaya el partido no pero pero te hay que dejar el plan yo si no si ahora tú chato y te vas a ir a ver yo me voy a quedar por fin voy a quedar porque esos tres puntos con Palestino los vamos a jugar porque tienen que jugar ahora Topagasta ganó nos juega bien el equipo pero no importa lo importante es que ganó y respiramos ahora pido le pido a Calera que haga un partido decente con la Serena y juegue como debe jugar que no vaya a pasar lo que pasó con la Ola el año pasado que con aquí con la casa ojo con esto que haga la gran River que le ayudó que le ayudó a Boca a ser el campeón así tiene que ser el fútbol chileno honesto y transparente eso es lo que necesitamos y algo y esto es bueno porque en Mera no tiene idea el hincha de la Serena pidió un golpe durísimo no solo por perder obviamente necesita sumarse pero no es la forma Matías cinco goles cuando uno está acostumbrado a estas cosas siempre se puede ver y fue un desastre Gonzalo estábamos ahí en el estadio ¿cuánto? 20 minutos duró el partido no se vio nada no se vio nada ni actitud ni técnica ni del cuerpo técnico ni los jugadores ¿esto es triste? ¡astroso! Maxi Guerrero poniéndose el overoll un poco cabalaro pero el equipo nada la actitud del cuerpo técnico que Marini renunció hoy día y asume correr a estas dos fechas nada burlándose de la gente y llenamos la parte que nos pasó palestinos estábamos ahí alentando todo el partido y este es un llamado también es un llamado Gonzalo para a quien corresponda respeto por la insignia respeto por los colores respeto por la gente que va todos los fines de semana al estadio pasó con la U que en Marquesina lo dejaron para el final no nos respetan acá hay un tema importante con la mayoría de los clubes pero en especial en el mío que está la foto y dice vamos a salir de esta juntos viejo ojalá que la entrada Lucas esté con la calera llenemos y que la hinchada va a estar la hinchada no abandona va a estar siempre pero un poco de respeto con los que nos están administrando el club mínimo mínimo y correa toda la fuerza y energía ganar la calera esperar ganar agua tienen que ganarle a calera para seguir soñando con la permanencia chatito qué momento para Coquimbo unido qué pasa ¿cuál es mi cámara Gonzalo? estoy agonadado con toda esta situación pero mira qué contradicción viejo aquí recién reinaba la alegría y qué pena por los coquimbanos que somos movidos con una pena tremenda una pena tremenda estamos a dos fechas que nos llamamos ahora que termine este sacrificio la verdad las cosas que ya no hay calificativo para demostrar la pena que sentimos oye pero la corneta deja para otra oportunidad queda campeonato matemáticamente todavía estamos ahí por eso virgencita anda collo por favor otra venda a ver qué piensas espera chatito nos queda poco tiempo en los dos partidos que vienen tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir avanzando y porque elegir al crack de la cancha está en tus manos vota cada mes por tu jugador experto y sí súbelo al podio de los mejores apoya a tu ídolo y conviértelo en un verdadero experto y sí como en el mes de septiembre donde el jugador del mes fue Juan Martín Lucero los invitamos a todos a votar en tntsport.cl para que mes a mes acá en el show de goles puedas conocer a tu jugador experto y sí Juan Martín Lucero entonces el jugador experto y sí de septiembre el mejor de todos uno de los mejores jugadores del campeonato sin ninguna duda momento de un corte y volvemos con mucho más aquí en el show de goles ¿Cachai? ¿Para que lo tolo todo? Ya estamos de vuelta con más show de goles y les quiero recordar a todos los colocolinos y colocolinas que están viéndonos en sus casas que puede ir a participar todavía por la camiseta del cacique del campeón del fútbol chileno y es súper simple vaya a redes sociales arroba show de goles en instagram arroba sdg guión bajo oficial en twitter me comenta por qué merece ganarse esa hermosa camiseta que está apareciendo en pantalla etiqueta 3 amigos y no olvides usar el hashtag el programa de los hinchas y así de simple se va a poder ganar esa bella casaquilla para que siga alentando al campeón del fútbol chileno y recuerde que tenemos un año de estadio TNT para todas las personas que comentan con nosotros y participan en redes sociales en historias y también con el hashtag el programa de los hinchas en twitter así que ya lo sabe vayan a participar y tenemos un nuevo contorturio por allá Gonzalo si el osito que así lo recibe el show de goles osito bueno el osito de culvert mire mire como baila el osito tírate un paso osito tú que nunca defraudas mira tiene toma 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 tremendo movimiento el osito de culvert y que mejor que jugar con tus amigos y con el oso revoltoso pero siempre de manera responsable recuerda entonces ingresar y jugar en culvert una plataforma de pronósticos deportivos segura y transparente juega seguro juega en culvert junto al osito quien lo voy a acompañar para que no se nos caiga osito por favor vaya con cuidado pise aquí con cuidado ahí está ganó la calera por goleada la universidad católica se ilusiona con la subamericana la calera y la universidad católica se hunden la tabla incluso corre riesgo la clasificación a la subamericana le pasó a la católica Paul Hammer porque es una derrota fea 4 a 0 bueno primero que nada teníamos bajas muy sensibles bajas muy sensibles muy importantes pero pero más allá mira Evandro se baila no bien Sandro muy bien me ganó me ganó justamente creo que nosotros hicimos un paupérrimo una performance paupérrima creo que uno puede perder puede perder pero hay que tener actitud creo que estamos viviendo el dulce y agraz de lo que vivimos todo este año de hacer muy buenos partidos pero otros donde realmente como lo que nos pasó con Neublense donde extraviamos nuestro ADN futbolístico y lo estamos pagando caro nos fuimos humillados de la carlera la verdad y ahora esperar estos dos partidos que nos quedan para asegurar como dijiste tú sabiamente asegurar el puesto a la sudamericana que creo que es realmente donde nos merecemos estar y felicitar felicitar a Sandro porque aparte de cantar muy bien nos ganó con justa con justa razón desnudó desnudó nuestra falencia la sonrisa de la cara no se la quita nadie Iván de verdad está bailando pobre Iván por supuesto mando a la dirección para mandarte el saco goles primero bien está creativo está creativo aprendió aprovecha tu momento mira que te he dejado dos campeonatos llorando llorando recuérdalo recuérdalo no sea arrogante mire que dos campeonatos lo dejé llorando llorando le gané le gané en buena liga así que aproveche su momento y usted tampoco va a decir que un equipo estelar también está es parte de la mediocridad del fútbol chileno así que no no tuve una farra tremenda en primera rueda estaba preocupado pero ahora recuperamos el nivel nos fuimos para arriba tuvimos las 3G ayer ganamos gustamos jugamos superamos una manera amplia católica un gran rival lo respeto mucho pero larga tradición ayer existió un triviente que fue Cavalieri Sacha Paserini ¿saben qué? Gonzalo y José Estulio les quiero decir una cosa que ese triviente me recordó a Vivaldo a Ronaldo y a Ronaldinho lo que es Sandro quiere pantalla está más más acoplado escuchamos compre ese audífono me mandan a decir en la producción a ver alguna palabra para los dos equipos que están disputando el Chile 2 que están muy cerca a la Copa Libertadores en el caso de Curicó unido rescatando un empate de la Florida pudo ser una derrota perfectamente pero ese punto le permite todavía estar en la segunda posición de la tabla ¿verdad Gonzalo? sí Curicú Unido bueno felicidad absoluta aparte de los partidos que quedan bueno el partido que viene la próxima semana es muy importante mucha gente en la Florida dos mil personas dos mil personas en la Florida prácticamente podíamos haber ganado tuvimos varias oportunidades de gol ahí para verlo concretado verlo ganado y sacado los tres puntos y haber asegurado un cupo a la Copa Libertadores pero con el empate seguimos esperando pero felices estamos disfrutando el movimiento de los curicanos estamos disfrutando este campañón histórico hemos derribado a grandes hemos derribado a chicos así que estamos muy contentos de este campañón tenemos ya la Copa Sudamericana asegurada que nunca en la historia habíamos llegado a una Copa Internacional pero ahora vamos con la Copa Libertadores el segundo lugar es nuestro hoy día estamos en el segundo lugar y solo depende Curicú solo depende Curicú poder llegar a una Copa Internacional a la Copa Libertadores a sacar los pasajes todos los curicanos ya están viendo los vuelos que nos puede tocar así que estamos muy contentos muy esperanzados de lo que pueda ser este plantel y lo que podamos hacer en una Copa Internacional el próximo año Angelo hizo la tarea de Ñulense le gana a Guachipato y vienen dos partidos bravísimos Curicú y Colo Colo a ver Gonzalo primero rescatar que se cumplió claro la tarea el día sábado en la caldera del Sonoyarsum se fundió el acero le ganamos a Guachipato nos sacamos a espinita que traíamos de la eliminación en Copa Chile porque claro viendo la desmotivación por ejemplo de Unión Española de la U por dicho torneo también y pensando también que estaba Magallanes Ñulense merecía merece este equipo de la mano de Jaime García levantar un trofeo la clasificación a Copa Libertadores para nosotros es exactamente lo mismo Gonzalo sería algo histórico algo inédito para el club por primera vez en su historia participar a nivel continental con grandes equipos de Sudamérica nos vemos en fase de grupos porque ya le hemos ganado a Curicú en la granja es nuestro clásico rival hay una rivalidad histórica que viene desde la tercera división bueno perdón desde tercera claro del año 2004 pero en esa historia nosotros somos superiores a ellos ahora los números nos juegan en partidos definitorios así ojo respetamos a Curicú porque ha sido un rival muy duro durante todo el torneo pero Ñulense de la mano de Jaime García viene con cuatro años de grandes éxitos Gonzalo y en eso nos respaldamos de la mano de Jaime García se han conseguido cosas históricas para Ñulense un campeonato de ascenso una clasificación a Copa Sudamericana en el año 2021 y este año pensamos Gonzalo que podemos celebrar algo histórico como te digo estamos viviendo el mejor Ñulense de la historia y aún así tenemos mucho por decir este equipo está preparado para representar a Chile a nivel internacional en el año 2023 bien, excelente Betano.com es el mejor operador de apuestas llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos diseñados para ti que ofrece emociones únicas con apuestas deportivas casino, casino en vivo deportes virtuales el juego comienza ahora y lo que comienza ahora es el ascenso qué dramática definición parecía que ascendía Magallanes pero Cobreloa sigue luchando hasta el final vamos a invitar a los dos por favor vengan los dos Calito Gómez y Cristian Soto por favor casi, casi casi, casi muy bien ¿cómo le va? por favor adelante siéntese una fecha más de dramatismo hasta el final luchando Cobreloa dos campañas excepcionales la de Magallanes y la de Cobreloa comienzo con Magallanes que sigue siendo líder ¿alcanzó a celebrar usted también Cristian o no? Gonzalo, hola muy buena noche un honor saludarlo estábamos en la tribuna a ver no, no alcancé a celebrar ¿sabe por qué? estaba preocupado los detalles estaba concentrado estaba muy emocionado y además estábamos en línea con el estadio TNT aprovechando no es cierto la transmisión del partido en Concepción del Vial con Cobreloa que estábamos muy atentos a eso por lo tanto no y frente al Vial de Champions que muchos han catalogado hoy día como el éxito del momento sí, la bandita es un clásico de 1977 ¿no es cierto? de Queen y sin duda alguna no es primera vez que la bandita lo toca así que para los señores que hoy son enio morricones más atención con el contenido musical de la bandita no es primera vez que lo toca claro claro, obvio porque hoy día son claro, ahora son cinéfilos que hablan del Titanic en fin no, estamos hablando del viejo y querido Magallanes y Magallanes hizo la pega Magallanes ganó 2-0 hay que soltar ¿no es cierto? el triunfo en mi celeste muy bien y sin duda alguna estaba ahí ¿es verdad que tenían hasta el guión de la celebración ustedes que tenían que locutearlo o no? no, no, no honestamente no no había nada oficial ¡Cotillón! 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 ¿Dónde está Cotillón? ¿No está? no, aquí no hubo Cotillón estaba la bandita tocando y la hinchaba los viejitos los tercios y se nos fue un grande así Juanito Berrigos 10 minutos antes del partido nos avisaron que partía uno de los hinchas más emblemáticos en 90 años aproximado Juanito Berrigos se nos fue y fue un golpe para la hinchada hacer que nuestro homenaje como hincha del fútbol del viejo y querido Magallanes Juanito hasta siempre y vamos Magallanes bueno, nos sumamos obviamente como programa el saludo y el ánimo para toda su familia Calito Gómez no baja los brazos la campaña de Cobreloa también es excepcional hasta el final luchando y esto en algún momento parecía imposible que Cobreloa llegara con vida por el ascenso directo en la última fecha bueno, siempre había fe pero había mucha diferencia en el puntaje nosotros en realidad felicitar a Cobreloa hoy el campañón viene Milano Astorga todo el cuerpo técnico la hinchada de Cobreloa compadre en Concepción extraordinaria así que felicitaciones Calama que es nuestro lugar donde vamos a matar a todos los rivales que nos toca ahora el morning es una final Gonzalo que viene ahora el domingo uno de los dos va a ser campeón así que estamos todos contentos, esperanzados si llegamos a ganar nosotros va a ser heroico porque llegamos a estar a cuantos puntos de diferencia y si no vamos a San Recoleta y si no vamos claro, San Recoleta vamos por San Recoleta Felipe Nuña amigo mío vamos Felipito usted sabe así que con todo nomás si no la final Gonzalo la final esperaba algún liguillero y vamos con todo nomás son uno o tres partidos lo que viene el domingo no el domingo perdón, el uno va a ser realmente una fiesta en Calama así que vamos con todo oye, y no celebrar y un saludo aquí a nuestro amigo nuestro relator Patito no puede hacer eso oye, ya la primera rueda dijo que Magallanes estaba a cinco triunfos a ganar y qué pasó te quedaste ahí ya te reclamábamos acá me acuerdo con Rafita de San Felipe se te olvidó San Felipe que también estaba compitiendo y ahora pasa esto Pato Vergara por Dios oye, pero no no, buena onda buena onda buena onda puede pasar pero casi se pone a llorar con el gol de Cobrelo gol de Cobrelo pero pueden, pueden, pueden son cosas que pueden pasar correcto pueden pasar obviamente así como pasó el arbitraje Gonzalo Magallanes versus Copiapó donde el árbitro obviamente perdón esa imagen le decorrieron Chile y el mundo arbitraje como ese disculpa no sé si volverá a arbitrar este año ¿Mela fue? ¿Fue Mela? no, Mela no, Mela no le pido la opinión porque no, no, no oiga, los de primera ¿a quién le ponen la ficha? chatito ¿quién va a ascender? Magallanes Tabeli ¿quién va a ascender? uy eh Cobreloa Cobreloa Matías Magallanes los dos me simpatizan Magallanes es que es verdad papá Puma ¿quién le gustaría? ¿a quién prefiere en primera? uy eh Magallanes tiene la primera opción ganando van a primera y han jugado bien todo el año no creo que vayan a rugar ahora Cobreloa también va a ganar pero va a ganar Magallanes y le tienen dos o tres puntos más arriba por lo tanto Magallanes sube lo lamento por Cobreloa pero Magallanes sube eh Juan Pablo son dos equipos históricos del fútbol chileno le tengo mucha simpatía a ambos y espero que los dos estén el próximo año en primera ¿a quién quiere que asciendan los dos? para Católica por ejemplo eh me gustaría ver una final en el Estadio Nacional y yo puedo ir a disfrutarla a mí la hajao pero yo creo que va a subir Magallanes y también le deseo lo mejor a Carlos Gómez porque qué emocionante volver a tener a Cobreloa en primera así que creo que van a subir los dos pero en esta pasada va a subir primero Magallanes y después la liga a Cobreloa para Colo Colo ¿qué le gustaría que pasara a Colo Colo? yo creo que estamos al frente de los dos equipos que van a estar en primera edición ah los dos van a ser sí los dos y para mí personalmente es un orgullo tremendo tener a Magallanes y a Cobreloa que es un real que para mí yo siempre lo he dicho para mí yo lo considero un clásico de Colo Colo y lo de Magallanes también pero yo creo que Magallanes va a salir campeón y Carlito va a ganar la final partido de vuelta va a estar en Calama estadio lleno y va a ascender junto a su gente a primera edición muy merecida a Curico ¿qué le gustaría que ocurriera? en realidad nosotros estamos pensando en nosotros pero yo creo que Magallanes tiene la mejor opción de salir campeón por el puntaje y por lo que ha desarrollado durante todo el campeonato creo que ha sido un equipo que ha jugado como de primera edición algunos partidos así que justo yo creo que el campeonato de esta temporada para Magallanes y el ascenso Ángelo Gonzalo súper compleja la situación porque si bien Magallanes tiene la primera opción Cobreloa conoce definiciones de las cuales no supo salir airoso el año 2018 también esperaron al ganador de la liguilla siendo entre comillas un equipo beneficiado al salir segundo eso es lo que tiene el campeonato de la vez pues de mi parte quisiera que subieran los dos esperaría que subieran los dos pero si me la tuviese que jugar el domingo sube Cobreloa por campeón y Magallanes va a la final Cobreloa Magallanes juega con Recoleta y Recoleta no miren en menos la lógica van a ganar los dos equipos esa es la lógica bueno está la opción está la opción me traigo la opción lo bonito que se puede definir todo ya el último partido el último vamos a ver el último partido Pielo Maza Pielo Maza llevamos una carrera de cuántas fechas estaban arrancados pero ha sido permanente entonces de verdad han sido los dos más disparados y como dije lo vengo diciendo hace semanas para mí deberían subir los dos porque el sistema torneo es horrible como no hay una liguilla de promoción el 3 y el 4 deberían jugar liguilla de promoción y el 1 y el 2 subir automáticamente así que espero que para el próximo año los presidentes de la primera división no voten el doble y bloqueen esta liguilla de promoción que fue una promesa cuando íbamos a volver a los torneos 16-16 una promesa deberían ascenderlo son cobardes confirmado el día martes a las 5 y media del Santa Laura el partido Magallanes-Recoleta Recoleta el local haces que atentos ahí cuando ya se inicie la venta de entradas para la hinchada Magallanes y que para todos los amantes del buen fútbol porque sin de alguna va a ser un partido simultáneo pero importantísimo ambos cuentos hay que hablar de la otra definición hay equipos que lo están pasando mal ya tenemos un descendido de hecho dame a los contretulios que están involucrados en la zona baja de la tabla porque recibió mucho aire Fernández-Recoleta mucho aire para Fernández-Recoleta era está pendiendo la vela Jorge parecía descendido y ahora se puede salvar Fernández-Recoleta ¿cómo le va? San Recoleta Hola Gonzalo buenas noches mira la verdad vamos a separar en dos partes mi participación hoy día en lo futbolístico hicimos un gran partido contra Cobreloa se notó la mano de Claudio Roja el equipo jugó muy bien pero la verdad que hemos estado con la mala suerte todo el año en todo el año nos espataban o nos ganaban en los últimos minutos lo que pasó en los últimos dos minutos nos ganó Cobreloa y lo cual nos dejó muy complicados pero ahora la segunda parte de mi participación es que acá tengo a mi amiga la ruda las velas es cierto porque de acá no me vuelven hasta el día martes desde ya mi esposa que me trae con el puerto acá el martes acá invocando a Yolanda Sultana a Pedro Echel porque en mi vida no te diría es imposible no te diría 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 tan contento como yo y si Vial se salva nos vamos a dar un abrazo en el escenario del show de goles estoy feliz por si yo pensé que iba a hacerme rajo con un asado y se salva de algo el asado el asado el 11 el 11 de noviembre en mi casa todos lo saben así que están todos inspirados la verdad feliz feliz por Marneceda feliz por Recoleta y feliz por Villa que no tiene una mano muchas gracias y me quedo con mi ruda con las velas y con el incienso buenas noches se complicó la cosa se complicó bastante la situación hoy día sobre todo con la derrota con la derrota allá en Temuco aunque tuvimos la opción de pasar nosotros adelante un penal errado un mal momento ahí para nosotros podía haber sido diferente el resultado el día de hoy y lamentamos estar ahí ahora esperando los últimos partidos porque igual dentro de todo tenemos una buena opción sabemos que Magallanes podría darnos la mano y tendrían que ver varios resultados en realidad que están involucrados de los cuales yo creo que yo creo que podemos y tenemos la opción de poder quedarnos todavía en la primera vez pero aún así nada está dicho así que también estamos también estamos rezando estamos orando estamos haciendo todo lo posible para que para que pueda podamos quedarnos así que un abrazo para todas las hinchadas que pueden también allá a ver al estadio a Germán Becker y a todos los partidos otro que se va a jugar la vida futbolísticamente hablando es Recoleta y que es igual en la última fecha baila la momia baila la momia baila la momia baila la momia de Quillota pero confío en estos jugadores que van a sacar adelante como fue en el año 2018 que Recoleta también salvó de no descender al fútbol amateur yo creo que espero creo que en estos jugadores confío que se pueda hacer un gran partido Recoleta depende de Recoleta no depende de otros resultados como otro equipo pero acá el que cometa menos errores se va a llevar el triunfo el día martes y Recoleta ya sabe ganando o empatando estamos en el ascenso 2023 perdiendo dependemos de Vial y de Melipilla que pierdan sus respectivos partidos así que es que toda la gente a que vaya al estadio el martes apoyemos al equipo no nos achaquemos porque hoy día se perdió vayamos a Santa Laura va a ser una bonita fiesta y esperemos que Recoleta consiga un gran triunfo el día martes para descargar en el ascenso a este Nobel Club de 8 años que ya tiene circunstancias de pelear descenso así que un abrazo a todos y esperamos el martes al Contratulio bueno lamentablemente el Contratulio de Melipilla Luis no se pudo conectar tuvo problemas técnicos descendió Melipilla le mandamos un abrazo obviamente a Luis a toda la gente de Melipilla a todos los fanáticos lo vamos a tener seguramente aquí el próximo capítulo a Luis que lo vamos a extrañar a un gran Contratulio del show de goles nos vamos Gerling con el ganador o ganadora de la camiseta de Colo Colo así es Gonzalo me costó mucho mucho elegir entre tantos mensajes que habían así que desde ya agradecer a toda la gente que participó a todos los salvos y alvitas que estuvieron ahí mandando su mensaje y antes de dar el ganador quiero agradecer a la Fuente Reina que tiene el exquisito catering de todas las semanas y de hoy también por supuesto así es que síganos en Instagram como la Fuente Reina pasen a visitarlos de verdad porque son realmente increíbles y nuestros Contratulios no saben así que vayan a la Fuente Reina y ya tenemos los ganadores vamos por la camiseta primero para matar la ansiedad en la casa el ganador de la camiseta del campeón del fútbol chileno es Hernán punto Francisco 7 ahí está ahí está lindo mensaje el que puso Hernán 33 años de edad la misma de las estrellas de Colo Colo maravilloso te llevaste esa hermosa camiseta del campeón que ahí está hermosa ya y nos vamos con el año de Estadio TNT gratis es para Andrés guión bajo Iván ahí estuvo interactuando con nosotros durante todo el programa así es que felicitaciones podrás disfrutar de un año de Estadio TNT completamente gratis y por acá me despido Gonzalo que estén todos muy bien los Colocolinos sigan celebrando por supuesto bueno despedimos a Kerlin despedimos también a todos los Contratulios del show de goles ha sido un gusto nuestra temporada ya va llegando al final nos quedan apenas dos capítulos vamos a estar obviamente con la resolución del ascenso y también de la máxima categoría del fútbol chileno así que muchas gracias además hubo Contratulios que ni siquiera participaron pero que igual están presentes triunfo de salud de Quillota lo extrañamos al Contratulio de Ranguer también a Carlitos Bohemio gracias por su sintonía nos reencontramos muy pronto con un nuevo capítulo del show de goles chau 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 ¡Gracias!